¿Tenemos otra manguera para ponerme? No, ¿cómo vamos a tener manguera? Bueno, la verdad que veníamos tan bien en el camino hacia Nueva York y ahora parece que se complicó en un país en el cual no solo no dominamos bien el idioma Ven, nosotros estamos acá en el medio del camino Así que vamos escoltados por la policía acá en Estados Unidos Amigos, este es el camino que hicimos en el video anterior a donde les mostramos que estaban los caminos cortados y en el día de hoy vamos a ir por toda esta ruta que es un parque nacional Va a ser el primer parque nacional que vamos a conocer dentro de Estados Unidos Así que, bueno amigos, llegó el momento de conocer esta zona porque después, como saben, nos vamos para Washington DC para luego ir a Nueva York Bueno amigos, ya estamos en la ruta Por suerte pudimos entrar al parque nacional Es pago, nos salió 30 dólares la camioneta y podemos estar 7 días en este parque nacional Un parque nacional que tiene 130 millas de longitud y es una carretera que se hizo en los años 30, ¿no? 1930 y se hizo para que las personas puedan disfrutarlo para que puedan hacer picnic porque Estados Unidos en esa época vivía un auge bastante grande en lo que significa lo automotriz, ¿no? Había muchos autos, entonces decidieron hacer esta carretera que les llevó unos 5 años hacerla más o menos Más alces, más alces ¿Alces o venados? Venados, venados, perdón Uy, esta es grande Y lo bueno de todo esto que nos dieron 7 días para estar en el parque nacional El parque nacional que tiene un nombre medio raro Shenandoh se llama El parque nacional Shenandoh A ver si se lo pronuncio bien o no Es el primer parque nacional que estamos en Estados Unidos Porque nos vemos son osos Y me encantaría ver un oso ¡Qué buen salto! ¿Qué vas a hacer? Un día con cuernos Allá para arriba, mira Me hace acordar mucho a los guanacos en Salta Bueno, en Salta no, en el sur, más que nada En el sur de Argentina Le quedamos acá a ver que tenemos que ir esquivando los guanacos porque se cruzaban en la ruta Veinte minutos después Miren, amigos Nevó Me estamos viendo La primer nieve de Estados Unidos y del norte Sí, espera, me voy a meter acá ¿Qué le parece para dormir? Está súper nevado, vos querés dormir en este lugar ¿Y dónde vamos a dormir? Yo me meto acá Mirá, osos dice que hay ¿Dónde dice que hay osos? Acá, ¿ves que dice que hay osos? No, dice que hay osos, es verdad Sacar la mano acá me la congela Che, ¿y vos decís de que vamos a dormir acá? Para mí nos vamos a congelar de frío Es que tenemos que dormir ¿Y para cómo hay osos? O sea, todo, todo... Pero, ¿dónde querés dormir? ¿En el Sheraton? Me parece que es acá o seguir un poquito más Acá hay lugar para estacionar, por ejemplo Acá hay lugar para estacionar Es decir, acá vamos a tener que prender la calefacción Y quedarnos por acá Sí, pero no me agrada pensar que este es el lugar de los osos ¿Que hay osos? No pasa nada No se puede dormir acá porque está cerrado Y ahí es para dormir A ver, voy a bajar un toque Uy, qué silencio que hay Y miren lo que es Hay nieve, José Hay nieve Mirá, aeros con nieve Otra vez con nieve, Ferchu Hay nieve fría esta ¿Nieve caliente no hay? Sí, vos sabés que tenemos que buscar un lugar para dormir Porque nosotros como que nos estamos acostumbrando a que el sol no se va, pero se va muy rápido Sí, se va muy rápido Hicimos un ratito de ruta y ya enseguida se va Acá sí hay un cartel que es ahí que no se puede quedar a dormir uno acá No, no nos vemos dormir Mirá, aparte ya está yendo el sol Y bueno, pero... ¿Y a dónde vamos? Es que vos parecés un oso también, mirá Yo soy como un oso polar Claro, vos sos un oso polar Sí, no puedo creer, no puedo hacer una bola de nieve Tiene cuernos, mirá lo que es ese A ver Uy, este es un macho Uy, tiene un cuerno de un lado Pobre, se agarró todo del otro lado Hemos aterrizado, hemos llegado a una especie de estacionamiento Bastante grande, no hay nadie Solo están los deers Solamente, sí, hay algunos... ¿Cómo se llama? Me he olvidado el nombre en español Bambis Bambis Hemos estacionado acá Miren la nieve que hay acá, ya está congelada Fer ya se puso los guantes, se abrigó Vamos a ver qué hay, ¿no? Qué instalaciones hay acá Porque vemos dos autos por ahí y hay gente acá adentro Yo dejé abierto ahí No pasa nada Acá el único que está es los deers y los oso ¿Ves que hay pisadas de alguien, Fer? Alguien vino acá Alguien vino Uy, mirá, José, esto resbala Casi me caigo, mirá Cuidado Nosotros estamos medio locos que estamos yendo al norte con el frío que hace Y bueno, sí Ojo que acá hay hielo Sí, mirá, acá hay baño, Ferchu ¿No hay ningún oso metido en el baño? ¿Está bueno? Hay calefacción acá adentro ¿Ah, sí? Hay calefacción No hay nadie, ¿no? No, no hay nadie ¿Eso es para bañarse? No, es todo inodoro No hay calefacción ¿Ves qué lindo que está? Podemos dormir acá de última Así que vemos que tenemos mucho frío Yo la verdad que un poco de cagazo tengo de estar acá Hay alguien aquí con vida Miren lo que tenemos acá Esto es en el Parque Nacional, ¿no? Vos podés estacionar acá tu casa rodante Si es eléctrica la podés enchufar Ah, bueno, esto es para autos eléctricos ¿Eh? La enchufás acá Yo me metería adentro porque ya tengo frío Sí, yo también Vamos al cuantos Tiene frío cagazo, no me mientas Mirá, ¿tenemos agua, Fer, para mañana? No, no sale agua, che Como saben, estamos dentro del Parque Nacional Sinadot Y esta es una de las tantas paradas que hay dentro del parque La verdad es que nosotros suponemos que acá la gente viene en verano Porque hay muchos comentarios en el overlander de este lugar Pero como que a partir de noviembre no hay más comentarios Yo creo que a partir de noviembre nadie pisa, nadie sale con su camper No viene nadie acá Es más, en la ruta hemos visto solamente un par de autos Una sola camper que estaba andando En ningún momento la vimos que estaba aquí Sí, a mí me encantaría hacernos unos amigos viajeros Que anden por acá Pero no hay nadie, che Cuidado acá, eh Mirá, otra vez el ruido Creo que hoy van a ser unos Ya ahora deben hacer unos cero grados Vamos a ver cuánto hace, a ver No, afuera yo tengo las orejas congeladas ya, no Uy, José, sí Y para que esté esto acá, que se mantenga Obviamente hace grados bajo cero Bueno, bienvenido a la mansión Está calentito acá, eh Ahora sí Nos metemos acá adentro y nos salimos hasta mañana ¿Entendés que vemos nieve desde la ventana? Nieve del norte Yo nunca había visto nieve del norte ¿La primera vez? Siempre que vi nieve fue en Argentina, en la Patagonia Tu primer nieve norteña A calentar la casa, facho Buen día amigos Nos levantamos recién Bueno, hace un rato largo ya Corrimos la camioneta Y ahí encontramos que estamos perdiendo líquido Del radiador Nos damos cuenta porque es azul Después lo habíamos cambiado Se puso un anticongelante En el radiador Y es de color azul Entonces bueno Ahí nos damos cuenta que es del radiador Por eso Pero bueno, recién empezó a perder Bueno, ¿qué descubriste? Ahí, recién abajo Y veo que pierde agua Por la bomba de agua Por la misma bomba Está perdiendo un poquito de... ¿Será que tiene un... De líquido? ¡Hola! 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 No sé cómo se dice el radiador en inglés Él dijo radiador ¿Radiador? Algo así dijo Bueno, pierde agua por el radiador Pero por la bomba de agua ¿Ves? Pero está perdiendo bastante Yo no sé si es tan importante No sé si por ahí le agregué mucho agua No sé, ahora voy a dar frío No sé si por ahí se aflojó Es la primera vez que pierde agua por ahí Sí Será que es por el frío Pero es raro Porque le agregué justamente El líquido anticongelante Bueno, por ahí perdí hace bastante Y ahora... No sé, pero... Yo pensé que iba a haber algo acá Viste, de líquido en el radiador Pero está todo sequito acá Porque la vez que perdíamos del radiador Era que estaba roto ahí Le pusimos un polvito que sellaba las aberturas Y se solucionó Pero bueno, ahora está perdiendo el líquido Por un lugar diferente Ahí la encontré No, es de la bomba entonces No, es una entrada de la manguera Una manguera que está rota La estoy tocando acá ¿Y ahora? ¿Tenemos otra manguera para ponerla? No, ¿cómo vamos a tener manguera? Está justo arriba Yo pensé que era la bomba de agua Pero no es la bomba de agua Es el alternador Esto que estaba acá Y caía por el alternador agua Y lo que pasa es que justo arriba Hay una manguera pinchada Se nos pinchó una manguera, Fer Cagamos No sé dónde va esta manguera No, lo que puedo hacer es cortarla E introducirla a la vuelta Cortar la parte que está cortada Sí Como decíamos con la bombita Sí Ya sé dónde está Es acá Es esta manguera, mirá Acá José me está diciendo Que tiene un sellador de manguera Que trajo desde Loma de Zamora No es un sellador Es como una cinta Que se aprieta la manguera Nadie no sabe Nosotros tenemos el motor adelante Como ven Y bueno, esta es la manguera Que está pinchada Ahí José encontró Que ahí abajo Es a donde está pinchado No hay como manguera extra Como para hacer lo que dice José De cortar Y poner Más manguera Pero sana No, aparte de esa manguera No tenemos nada Bueno, la verdad que veníamos tan bien En el camino hacia Nueva York Y ahora parece que se complicó Esperemos poder resolverlo Lo más pronto posible Hay una cosa que tengo miedo ¿Qué? Tengo muchas ganas de cortar la manguera Es decir Hay una parte que pierde Y la otra parte no Pierde justo Donde se engancha Pero tengo miedo Que esa parte que se engancha Sea más ancha Viste que hay mangueras Que son más anchas en la punta Así Y más chiquitas después Si yo la corto Después no puedo meter Claro Pero tengo Un presentimiento De que esta manguera Que entra acá Que es esta Es de la llave De la calefacción Voy a probar una cosa Voy a probar Cerrar la llave De la calefacción Arrancar el vehículo A ver si circula agua por ahí Yo no sé Cómo funciona la calefacción Pero por ahí La zafamos Lo bueno Que pierde Pierde gotitas Claro Pero puede llegar A no momento Rajarse mucho más Claro Se puede rajar mucho más Pero no tiene tanta presión Ahora le voy a poner en marcha Y voy a medir la presión Que tiene esto Porque no tiene tanta presión Si no tiene tanta presión Debe ser esto Lo bueno De eso Es que podemos andar Sin calefacción Y vamos Y lo bueno Que estamos en invierno Que necesitamos Es decir Mucha cantidad de agua Ah claro Para refrigerar Con el frío que hace Se refrigera Claro Porque para quien no sabe Como yo Que no tenía la menor idea El motor calienta Y cómo haces Para que el motor caliente Y no se prenda fuego O no caliente De tal manera Que sea un horno Entonces lo que hay Es un aparato Que se llama radiador Que lo que hace Es refrigerar el motor Con agua Lo enfría Entonces de esa manera El motor no calienta Yo les cuento esto Porque capaz Que no tenían la menor idea Como yo Que la verdad Que estas cosas Me enteré En viaje Porque yo no tenía La menor idea Que existía esto Y lo que dice José Es muy cierto Si hace frío El motor no va a calentar De hecho El motor va muy Pero muy Frío durante el viaje Y nosotros sabemos eso Porque acá tenemos Un medidor Que te mide La temperatura Que tiene el motor Nosotros cuando vemos Que está arriba de 80 Nos preocupamos Porque eso significa Que está calentando Mucho el motor Y eso puede traer Problemas importantes A la hora de circular Pero con el frío Que está haciendo Por estos lados Estamos hablando De 5 grados 0 grados No calienta el motor Ay, pierde un montón Mira Mira Está perdiendo un motor Sí Está perdiendo mucho Yo me voy a poner A ordenar la casa Para arrancar Y ver si vamos A Washington D.C. A buscar Un mecánico O buscar El repuesto De la manguera Para evitar Que se siga perdiendo Porque está perdiendo Un montón ahora Y bueno Va a ser un desafío Ir a Washington Así Pero no nos queda otra Porque como dice José Cortar la manguera Y arriesgarse A no poder Poder ponerla después O que esa manguera Tenga otro tamaño Más arriba Este El sellador ¿Por qué el sellador No se lo puedes poner? Y porque justamente La fuga está abajo Bueno El sellador tampoco Se lo puede poner Así que Lo único que queda es Cruzar los dedos O sea A mí me da cosa Que se pierda Todo el líquido En el camino Bueno Vamos a parar Cada 20 minutos Claro Vamos a parar Cada 20 minutos Y le vamos a ir poniendo El líquido Anticongelante Que tenemos De sobra Por suerte Está siendo complicado Esto Aparte de todo Estamos solos En un país En el cual No solo No dominamos Bien el idioma Sino que Menos El idioma técnico De la mecánica Pero bueno Vamos a intentar Resolverlo Y demostrar Que aunque uno No tenga Todas las herramientas Se puede solucionar Eso espero Bueno Ven todo eso Perdió Que no es tanto Pero Si jode ¿No? Recién lo que hice Fue lo que dijimos Paré un poquito La calefacción La apagué Completamente Y estoy viendo A ver si pierde Y no pierde tanto Con el motor en marcha Por ahí cuando lo pare Ahí si Gotea un poquito Pero bueno Lo importante Que con el motor en marcha No está goteando Nada Se ve que esa manguera Es de la calefacción Y se pierde agua Va a ir Va a ser Arreglar la camioneta Arreglar la manguera En Washington En la capital De Estados Unidos Vamos a ver si llegamos Ojalá Por favor Se está complicando La llegada A Nueva York Vamos a ver Que pasa en el camino Pero No vamos a dejar De disfrutar José Por lo que está pasando Porque sabes Que nos vamos A Washington Si, si Vamos a Washington Ahí puse el GPS Tenemos 166 Nos vamos a Washington Puse el GPS ¿Sabes cuánto hay? Cuánto 163 kilómetros Nada ¿Podés hacerme el bailecito Que me estabas haciendo recién? Recién estaba bailando así José A ver Tengo que bañar Fer No estoy preparado Para Washington Yo tampoco Hace 3 días Que no conseguimos agua Bueno No importa Pero Nada tiene que sacar Este momento Que va a ser único Llegar a Washington Con una manguera pinchada Escuchame Es algo histórico José Vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar A Nueva York Vamos a llegar Dale, dale Por favor Vamos a llegar A Nueva York Estamos a pocos días De la Navidad Y tenemos que llegar Sí o sí Sí La manguera Esta se nos complica Viste Lo bueno Que siempre Llegar con tiempo Siempre hacer las cosas Un poquito Viste Para los que nos decían ¿Por qué van tan rápido chicos? Y porque conocemos a Eros Sabemos que pueden pasar cositas Rápido es ir a 70, 60 en la ruta Pero ir avanzando casi todos los días Un poquito Claro, claro Pero bueno Yo estoy conforme con el viaje Sí, la verdad que yo me quedo con un poquito de espina De no haber conocido este lugar Sí Pero todo no se puede Hoy nos levantamos para ir a hacer la caminata Justamente nos levantamos Puse de ir Hay una cascada acá Sí, hay una cascadita acá Pero bueno No la van a poder conocer Ni eso tampoco Sí, porque Eros decidió Que no Dice Vamos al mecánico Necesito ir a Washington Dice Eros Yo me hice una manzanita rallada Y ya estamos en la ruta Bueno Esperemos que hoy sea un gran día ¿O sea que hoy llegaríamos a Washington? Hoy Fer llegaríamos a Washington Qué locura Hoy llegaríamos a Washington Vamos a ver cómo se comportan Eros Porque Yo tengo que estar todo el tiempo Midiendo la temperatura Todo el tiempo Sí Ahora va a estar re bajita Por suerte hace frío Como dijimos Sí Pero bueno Aparte de eso Vamos a parar cada 10, 20 minutos A ver si chorrea agua Yo creo que no va a chorrear Tengo un presentimiento Aparte Cuando tengo como unas ganas Que no chorrea agua Teneré tremenda Que no va a pasar Claro Con la mente estás controlando Que no chorrea agua Por suerte yo creo que es una manguera Totalmente diferente A lo que necesita Eros Para avanzar Así que Bueno, bien Vamos a disfrutar un poquito De este Parque Nacional Que nos queda un cachito Sí Nos queda unos 60 kilómetros De Parque Nacional Al menos conocimos la ruta Del Parque Nacional Sí A ver, mira Vamos a parar un poquito Ahora se pierde Porque Ah, sí Pierde No, pierde mucho No, pierde mucho Ahora Pierde mucho Yo no sé Si llegamos A Washington Estamos En medio Del Parque Nacional Y recién Vinieron dos guardaparques A ayudarnos Si no funciona Necesitas una taza De todas formas Así que Eso es probablemente Lo que yo haría Es Citar Sí Citar Y intentar reattachar Si necesita una forma especial Entonces Oh bueno Necesitas una taza De todas formas Si esto no funciona Como que Como que lo que dice él Que es cortarla Y ponerla Pero bueno Yo tengo miedo De que la punta Sea más grande Sí Nosotros estamos acá En el medio del camino Y ahí pararon En los autos De la policía A ver si Nos pueden ayudar Él está traduciendo Lo que nos quiere decir Porque no lo estaríamos Entendiendo mucho Y menos con los nervios ¿No? Sí Hay ¿Cómo es que? ¿Cita? 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 Sí Y luego Repair o coat Repair o coat ¿Qué es eso? ¿Tape? ¿Tape? ¿Cita? Sí 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 Tape Ok Ok Entrape Entrape Es como Rubber tape Rubber tape Rubber tape Rubber tape Es impermeable Ya la compremos Lo más amable That could maybe help But Yeah I mean The first thing you want to do Is get that Is get that screw on Get the The clamp That you screw on first Obviously cut past the hole Let me try this again ¿Ta traduciendo todo? Sí Y después nos lo dice en español Ah Yeah Por supuesto Corte toda la primera coma Y luego sujetala O sujetela Con esa pieza atornillada Perfecto Sí Yeah It's very good ¿Eh? Miren todo el líquido Que acaba de caer Y para colmo Ahí pusieron los trapitos Porque esto Esto es muy contaminante Para los animales Nos dijeron Y ahí está cayendo un poco En el balde Esto Es muy malo ¿Tenemos más líquido Para poner ahí después? Tenemos muy poco Cuálcota le ponemos agua Pero ves Mirá Mirá la manguera ¿Ves? La manguera es más ancha En la punta Ah Sí ¿Ves? Como decía yo Sí Y sellala Lo que voy a hacer es sellarla acá ¿Dónde? Ahí está Está rota Lo que voy a hacer es sellarla acá Y meterla de vuelta Sí Obviamente Se puede volver a romper Pero capaz que aguanta Hasta Washington Sí Sí Aguanta 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 El tema Es recuperar el líquido Líquido Meterle agua Acá ellos como que no querían Tirar ni una gotita En el piso Por los animales Y nos terminó cayendo un montón Sí Es impermeable ¿Es es ¿Es es ¿Es es ¿Es es ¿Es para Aplicación de presión Sí Es 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 ¿Es para El agua Es Proof ¿Es ¿Es Es ¿Es Es 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 Esto Es Es ¿Es Ok 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 Es Automotor Yeah Automotor Yes es Es Yeah I mean I can't I don't understand The whole thing But Yeah I mean If you're Saying That It's Saying For Automotive Use For Pressurized Heat Wet Applications Then Yeah You might Be able To Use For At Least For A Temporary Fix Yeah Sí, huele carcinogénico. Huele muy mal. ¡Pueden probar! Si eso funciona, lo recomendaría solo como solución temporal. Y iría a una tienda para que lo arreglen. Totalmente. Sí. Sí. Yo prioritaría esa área. Así que poner la presión, mientras lo giras, en ese lugar. Sí. Bueno, acá trajeron un montón de paños para limpiar el combustible que quedó abajo para no perjudicar el parque. Nuestro carro tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre? Eros. ¿Eros? Eros. Probablemente. ¿Es el griego? Tendrá que esperar hasta que aumente la presión para asegurarse. Ya, ya, ya. De que funcione. Perfecto, sí. Acá nos están preparando, dando un poquito más de agua porque estábamos recortos de agua. Solamente tenemos un poquito de anticongelante. Nos dijeron que pongamos agua por las dudas. Yo le cargamos agua al radiador. Usamos un poco de la que había en el balde. Y ahora vamos a encender aeros. A ver si pierde. ¡Crucemos los dedos! A ver si pierde o no. Bueno, estamos muchos expectantes. Tiene que subir un poco la presión primero para ver si realmente estaba sellado eso. Provisorio lo que hicimos. Porque obviamente va a haber que ir al mecánico. Por ahora está seco, pero bueno, vamos a verlo. Viste que recién estaba seco y... Cuando empezamos a andar es la cosa. Sí, el tema es cuando levanta temperatura. Tiene razón. Bueno, estamos esperando a ver si pierde un poco de agua o no. Están todos expectantes. Mira cómo está acá nuestro amigo. Está ahí abajo esperando a ver si sale agua o no. Sí. No, la verdad, mucha buena onda. Le ponen mucha onda también con el tema del idioma. Quedó ahí todo eso. Viste, José, todo eso para cuidar el medio ambiente. Incremento. Le pregunté si habían osos acá y nos confirmó que sí que hay osos y un montón de animales. Por eso es que hay que cuidar el medio ambiente. Está muy bueno que hagan eso, la verdad. Le trajeron más agua. Claro, vamos a ver si anda, si va todo bien. Ahí nos van a seguir. Nos van a seguir un poquito. Me pidieron la licencia para ver si estaba todo bien. Y bueno, nos va a seguir el policía hasta un pueblo de acá más cerca para poder arreglarlo. No creo que lleguemos a Washington hoy. No, no, al final no. Nos dijeron que no podemos manejar así y tienen razón. La manguera está arreglada muy provisoriamente. Por cierto, nos dijeron que acá a una hora hay un taller mecánico de Ford. No sé. Qué onda. A ver si podemos conseguir arreglar la manguera. No sé. Vamos a ver en qué termina quedando todo esto. Por suerte nos va a acompañar el policía. La verdad que me pone muy contenta eso. Es un genio, la verdad. Son todos unos genios. O sea, vinieron muchas personas. Todas muy amables a ayudar. No solo a nosotros, sino preocupados por el medio ambiente. La verdad que emociona ver como una vez más en otro país. De América. Existe a flor de piel la solidaridad y la ayuda. Porque tranquilamente podrían haber venido acá y ayudar. Pero sin tanta buena onda. La verdad que se coparon. Dijeron que nos van a seguir en YouTube. Nos hablaron también de que lo sigamos a ellos. Por ejemplo, el policía, el guardaparques en realidad de acá. Tiene un canal de música. Y nos dijo que lo sigamos. Le dimos algunas tarjetitas de americano. Claro. Blamusic.com Nos dijo que vayamos ahí a ver su música. Mirá. Parque Nacional. Bueno, la verdad que es emocionante esto. ¿Y saben qué nos dijo? Nos dijo vayan lento como una abuelita. Me mata que en español lo buscó en el traductor para que nosotros entendamos. Y me dijo dos o tres veces. Porque saben que le gustó a veces. Así que vamos escoltados por la policía acá en Estados Unidos. Hacemos una pequeña pausa para decirles que por favor se suscriban al canal. Si no están suscritos. Porque de esa manera nos ayudan a que siga creciendo día a día el canal. Y que podamos seguir mostrándoles los lugares lindos del mundo. En este caso Estados Unidos. Pero pensamos seguir mostrándoles muchos lugares del mundo. Así que también es una manera de demostrarnos que no solamente nos siguen cuando nos pasan cosas malas como hoy. Sino que también cuando nos pasan cosas buenas. Cuando recorremos lugares y estamos tranquilos. Si no apretas el botón de suscribirse es totalmente gratis. Y obviamente que si querés sumarte como miembro del canal también lo podés hacer. Mientras vamos manejando les quiero contar que nos dijeron por qué era que limpiaban específicamente el líquido anticongelante que estábamos perdiendo. Y bueno nos contaron que no solo lo hacen por el medio ambiente. Sino que ese líquido es un poco dulce. Lo que hace que los ciervos chupen ese líquido. Y obviamente se intoxiquen y se mueran. Entonces... A Poison dijo. Poison es venenoso. Claro, cómo no va a ser venenoso. Así que bueno, re lindo porque no sé. Yo les voy a contar algo. Como que justamente tenía un poco de carencia o como que extrañaba un poco sentir así el calor de la gente. Simplemente estábamos muy solos. Más con este problema, no sé. Sentí como una gran soledad. Y esta actitud de verdad que fue muy linda. O sea, ustedes no se dan la idea lo que generan cuando frenan a ayudar a un viajero. Pero no se dan una idea de lo que es eso. O sea, es una ayuda tan pero tan grande que te anima a seguir adelante hacia tus sueños. Que te anima a tener fe en que se van a arreglar las cosas. A ponerle buena onda a todo. Así que es muy lindo una vez más. En la próxima parada paro. Sí. Está en 80. Está bien. Es decir, hemos subido bastante. Pero no venía levantando así, ¿o no? No, no, no. Está bien. Está bien porque hemos estado en una pequeña subida. Pero quiero ver si se pierde. Clave ahora es ver si pierde. Porque si pierde ya creo que no podemos conducir. Pero si pierde líquido ya no podemos conducir. En el próximo lugar paro. Sí. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, espera ahí terminé de comprar. Costó un montón porque acá el problema es que te dicen cuál es el vehículo. Y yo le digo, es una MB 180 modelo 94 de origen española. Y no la encontraban. No encuentran esta camioneta. Es decir, no existe esta camioneta acá. Yo creo que es la primera vez que viene una camioneta de MB 180 a Estados Unidos. Puede ser, ¿eh? Bueno, compré más líquido refrigerante. Y lo que compré también, Fer, es esto. Mirá que está buenísimo. Compré un cachito de manguera un poco más ancha de acá y un poquito más corta de acá. Entonces cualquier cosa, cortamos la manguera y le metemos estos cositos. Bueno, por ahora con la cinta de Lomas no viene perdiendo. La cinta de Lomas es lo mejor que hay. ¿Vos te das cuenta eso? Un abrazo grande a nuestros amigos los ferreteros de Lomas de Zamora que nos dieron en esa cinta. Hace cuatro años la compraste. Sí, porque yo dije, ¿qué pasa si pincho la manguera? Entonces voy a la ferretería y le digo, mirá, ¿me das un poco de una cinta? ¿Tenés una cinta para mangueras de autos? Sí, toma esta. Y dije, bueno, nunca más la voy a usar. Ojalá que nunca la abuse. La usamos ahora. Por ahora no perdió. Sí, pero no viene. Entonces vamos a hacer lo que dijiste vos. Vamos a hacerla así. Vamos a seguir conduciendo un poquito más. Y si pierde, la modificamos con esto. Vivir viajando es muy diferente a vivir de vacaciones. Vivir viajando, entre tantas cosas, tiene que ver con aceptar que los planes cambian minuto a minuto. Pero nuestro sueño es pasar las fiestas en Nueva York y haremos todo lo posible para lograrlo. Suscribite al canal para no perderte el próximo capítulo y enterarte si pudimos arreglar este problema. Si dejas tu like y comentas, ¿lo van a lograr? Nos vas a ayudar con el algoritmo de YouTube, pero además nos vas a ayudar a saber que del otro lado hay alguien confiando en este par de viajeros que van a poder. Gracias por acompañarnos de corazón y nos vemos en el próximo video viajeros. ¡Gracias!